Me pregunto como si no supiera nada, que cual era mi nombre y temblaba. Y yo le dije y andé, ella dijo no puede ser, para mi es un placer conocer. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, es Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, no damos tiempo aquí, 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 relájate. No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas me quieres despedir y no me conformarás con mirarte. Que nada más, que verdad te pa' que baile, a lo que insistimos ya. Si se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí. Esto es un proceso, pero yo... Te convenceré, te llevaré, a un lugar donde tú no podrás escapar. A una esquina donde tengas que bailar. Llevar tu cuerpo no lo puedo evitar, ni quiero retar, lo acabo de detectar. Me pregunto como si no supiera nada, que cual era mi nombre y tembaba. Y yo le diré y andé, ella dijo no puede ser, para mí es un placer, conocer. Y amor, discuéramos, discuéramos en mínimo momento. Si se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí. DJ Jaco, mezclando en vivo. Ven y salen de mi dolor, tiene la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sirviendo lo que es muy duro, es la prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis partidos, arriesgaste que venga la paramédico. Necesito que me de un electroshock, ey, de tu calor. Suelo de cariño, de lo que me toca, quiero que me dé respiración moca boca. Y que en la camilla, sea nuestra camisa, hay un hombre caído que a ti te necesita. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor, tiene la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Y abrázame y dime que me amas. Abrázame y dime que me amas. Quédate. Hey, dale alivio a mi alma, inyecta de calma. Quédate. Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas, las olas que florecen. Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor. Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti no ilumina la estrella en mi universo. Y sin olvidar, le va a disminuyéndome, por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Tiene la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. 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 DJ Jaco, mezclando en vivo. Hoy la voy a gustar, la quiero llevar, conmigo hacia un punto de movilio, tu loco enamorado, tu papá está rellado, tu golaré por ella, yo pelearía por ella. El brujo de su vida, seré yo, alguien amará conmigo, te curaré mi amor, insisto, me va a seguir y daros en feliz la ley. El brujo de su vida, seré yo, alguien amará conmigo, te curaré mi amor, insisto, me va a seguir y daros en feliz la ley. Yo vestiré elegante, con prendas y diamantes, yo preguiso grande, seré yo, soy muy bonita, seré yo, yo me la llevaré a París. No me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo. No me llamo, no me llamo. Yo vestiré elegante, soy desde la infancia, como son las cosas, andamos con la acción. No me llamo, yo he arrestado, no me llamo, ya sea que me llevo, yo soy yo, ella me voy a jambilla, ella pauta, me lo mimo. Yo vestiré por en lugares, ella confía en zapárez, Siempre con el playa nunca necesita quien soy Después de su vida seré yo Aquí no es barato como yo Me curaré mi amor y signo No se va de mi vida, no se empedirla de Después de su vida seré yo Aquí no es barato como yo Me curaré mi amor y signo No se va de mi vida, no se empedirla de A con placeré la voy a tener bien Me daré una vida llena de placeres Hay que pelear por ella, pelearé Dependeré la hermosura que tiene Y entraré fuertemente en su interior Con mil caricias y mis besos en su piel Digo lo que soy quien Hoy me la llevaré a París No hay amigo, Irly A donde ella quiera voy Pues hoy quien soy Me cuento de su vida seré yo Aquí no es barato como yo Me curaré mi amor y signo No se va de mi vida, no se empedirla de No se va de mi vida, no se empedirla de La voy a buscar, la quiero llevar Conmigo hace mucho rumbo nuevo Hoy yo, yo voy a enamorar Así la rellano No dudaré por ella Yo me iré a por ella Me cuento de su vida seré yo Aquí no es barato como yo Me curaré mi amor y signo No se va de mi vida, no se empedirla de Me cuento de su vida seré yo Aquí no es barato como yo Me curaré mi amor y signo No se va de mi vida, no se empedirla de Sayo Guilero Sayo Guilero The perfect melody Sayo Baby Mucho guay The gold pad El beat maker Ingeniero Mucha calidad Mito El dueño de su vida seré yo Acomodo el lugar Sayo Guilero Oficialmente estando muerto en la carretera Aguantense Que vinimos por el orden Mamacita Y recuerden Sayo Lenox No es nada nuevo Super fácil Y no, y no, y no